Sale, seguimos con un corridazo, un covercito, dice viejón algo que anda sonando bien fuerte, se llama Lex Puytrema Era una mañana muy soleada, le eché un grito a mi plebada y me fui a despabilar Fui a lamentada, escojaro, esa que año con año se pone aquí en Culiacán Éramos varios en caravana, punteros y avanzada, de esta guardia bien cuidada Y cuando yo descendí del carro, jamás hubiera pensado de esa anónima llamada Le echaron el pintazo a los guachos, por ahí va el mini licenciado Anda junto con varios muchachos, con chaleco y con cachucha negra Y también traen sus radios colgados Cuando supe que yo era la presa, se me vino a la cabeza que me tenía que pelar Me fui caminando al parqueadero cuando varias camionetas de soldados fui a parar Rápido me di la media vuelta, chame el ol, mandé una alerta, ven por mi yo soy el blanco Conseguí un rey te improvisado, pasando la ley del baile, me recogí un carro blanco A lo que yo me estoy refiriendo, es que a mi me pusieron el dedo Primo Libre andaba conmigo, pero no les salió bien la trampa Por el monte me les fue escurriendo Ahí estamos con el corrido, la expo, seguimos avanzando, atraviesos de la sierra Ya Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil